Mantente informado y visita nuestra cuenta de Twitter, arroba escucha a diario, donde podrás encontrar notas destacadas y lo más reciente de nuestro canal. El día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, vamos a dedicar esta conferencia a preguntas y respuestas. El día de hoy el presidente descarta que se utilice en México el bitcóin como moneda de curso legal. Considera que no habrá cambios en los principios tradicionales financieros que rigen en el país, cuidando que no exista la evasión fiscal ni los privilegios para que toda la sociedad contribuya de manera equitativa. Y a pesar del duro golpe que significó la pandemia en lo moral y en lo económico, el presidente considera que se recuperarán todos los empleos perdidos. Hasta el 12 de octubre se han registrado más de 20 millones de trabajadores al Seguro Social, que es la cifra que se tenía justo antes del inicio de la pandemia. En relación al conflicto en la refinería de Dos Bocas, el presidente hace un llamado a los trabajadores para que no se dejen manipular por los dirigentes sindicales. El presidente reitera que el salario que se les está pagando es justo. A pesar de que la refinería no es vista con buenos ojos en el extranjero, el presidente no puede afirmar que este conflicto sea auspiciado por extranjeros para frenar su construcción y evitar así que México produzca la gasolina que se consume. El presidente anunció que se reunió con representantes de aerolíneas en el país y está dispuesto a ayudar para evitar que cierren. Actualmente existen adeudos con el SAT. El presidente también informó que el gobierno federal recibirá poco menos de 10.000 millones de pesos por la fusión entre Televisa y Univisión, por lo que agradece a las corporaciones el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Recuerda que antes este tipo de operaciones eran favorecidas y les condonaban impuestos, con lo que se afectaba el desarrollo del país y se afectaba también a la población con el aumento de impuestos. En el tema de salud, el presidente da una buena noticia y es que está muy cerca de concretar un acuerdo para que México adquiera vacunas de Cuba y que de esta manera se cuente con una herramienta más para garantizar la salud de los mexicanos. De igual forma, el proyecto de la vacuna Patria avanza satisfactoriamente y anuncia que fueron autorizados 180 millones de pesos para su desarrollo. Es muy probable que esta vacuna pueda aplicarse a menores de 18 años. Finalmente, el presidente da una primicia y anuncia que la nueva refinería de Dos Bocas se llamará refinería Olmeca en homenaje a la cultura madre y su fecha de inauguración será el 2 de julio del próximo año. Vamos a inaugurar la refinería en julio del año próximo. Y de una vez para que tengan ustedes más información. La vamos a inaugurar en julio del año próximo. Vamos a inaugurar el día 2 de julio del año próximo y se va a llamar Olmeca como homenaje a la cultura madre. Bueno, muchas gracias. Vamos al desayuno. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario. La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en 5 minutos o menos.